Pagué 97 pesos y ahora me viene una factura de 1.700. Todavía no me llegó y no me quiero ni imaginar lo que me va a venir. Porque a vecinas que le venían 300 pesos, me vinieron casi 1.000 pesos. Así que no me quiero ni imaginar lo que va a venir en casa. Es un gobierno que no ha tomado una sola medida, una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. No teníamos 200, no, 150 creo. 300 y 800 me vino. Era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad. Yo pagaba 120 pesos y me vino 750. Una vergüenza. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Este mismo periodo, el año pasado, la vez que más pagué, fueron 600 pesos. Con todas las estufas prendidas, que son dos que tengo en mi casa. Y este año me vino 1.400 habiendo apagado una estufa y teniendo una sola, chiquitita, prendida. Entonces en invierno vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Pero la verdad que es una mierda todo esto. Los chicos siguen comiendo, siguen yendo al colegio y vos gastás plata. Y a veces no llegás, porque la verdad no llegás. La gente que tiene una jubilación, ¿cómo es? ¿Qué querés que te diga? Que estamos pasando un momento de miércoles. Con este gobierno nos está destrozando. Estamos también aprendiendo sobre la marcha. Y estamos también aprendiendo sobre la marcha. Somos laburadores, que somos clase obrera y que tenemos un mínimo de necesidades básicas que tenemos que tener cubiertas. Tenemos costumbres de un país rico en gas. Pero yo creo que está bien que la gente prenda la estufa, que cocine, que use el horno. Y de esta manera me parece que está medio complicado. Convencidos desde la... Dejar clara la verdad de que este era el único camino posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!